Hola, ¿qué tal amigos pensionados del Issste? El día de hoy estoy en la hermosísima ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Voy saliendo de la delegación estatal del Issste aquí en Chiapas y vengo de notificarme un oficio en cumplimiento de una de nuestras sentencias, la cual resulta totalmente favorable para nuestro cliente para que le efectúen un incremento y un pago retroactivo a su pensión. Así que si tu amigo pensionado eres de aquí de Tuxtla Gutiérrez, te invitamos a que nos brindes tu confianza para saber si tus incrementos están correctamente aplicados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.